La Dirección del Medio Ambiente hace presencia en el barrio San Pedro. Estamos en una jornada de desparasitación para los felinos y vacunación contra el moquillo para nuestros perros. El día de hoy contamos con la presencia de la gobernación, presencia de la Secretaría de Salud, también tenemos presencia de cultura y tenemos algunos emprendimientos que nos acompañan del sector. Estamos dejando este parque un poco más bonito, arreglando los juegos, pintando, arreglando las zonas verdes. Entonces los invitamos para que estén muy atentos a las redes sociales de la Alcaldía y estén pendientes de estos eventos para que nos acompañen. Yo agradezco, pues yo y en nombre de todos, a la Alcaldía por hacer este tipo de eventos, preocupándose por el barrio, haciendo campañas. El parque está muy bonito, está muy bonito, entonces se le agradece a la Alcaldía todo lo que están haciendo por la comunidad. Peolia está haciendo un acompañamiento del barrio San Pedro, embellecimiento de toda esta zona, que es una zona que nosotros como empresa tenemos que darle mantenimiento y limpieza a todo este sitio. La Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro le agradece a la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Dirección de Gestión de Medio Ambiente, por este hermoso aporte que ha realizado el día de hoy en nuestro parque infantil. Entonces les agradecemos de corazón por arreglarnos las vanjas, por arreglarnos este espacio para nuestra bella comunidad del barrio San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!